Luego de 27 horas de navegar en el Océano Pacífico, la patrullera Pancha Carrasco arribó a la Isla del Coco. El viaje usualmente tarda entre 30 y 32 horas, pero gracias a la buena condición del tiempo, el viaje se adelantó seis horas a lo previsto. La Pancha Carrasco había zarpado de golfito el pasado miércoles a las 4 de la tarde con nueve tripulantes. En total atravesaron 218 millas náuticas, es decir, casi 600 kilómetros. Estas nueve personas fueron debidamente capacitadas por el Tribunal Supremo de Elecciones y tienen que custodiar el saco con el material electoral. Además serán los encargados de organizar el recinto en el que votarán los 28 guardaparques del Ministerio de Ambiente y Energía. Alrededor ya tenemos 50% de la misión porque recibimos capacitación, también recibimos lo que es la juramentación y tenemos la custodia de lo que es la tula del Tribunal Supremo de Elecciones, donde nos entregaron aquí en Golfito y tenemos que transportarla hacia la Isla del Coco. Allá vamos a servir como auxiliares de mesa, bueno, mi persona y el primer oficial, el día de las elecciones. Después de las elecciones vamos a traer la tula con todos los votos hacia Puerto Golfito. Nosotros estamos desplazándolos a más de 600, hablándolo en kilómetros, más de 600 kilómetros de Golfito hacia la Isla del Coco y también vamos con esa gran misión de que la gente que está allá pueda ejercer su voto, pero también aprovechamos para patrullar todo este mar patrimonial nuestro. Esta es la tercera vez que el Servicio Nacional de Guardacostas realiza esta misión, ya que en las elecciones del 2006 y el 2010 efectuaron la misma travesía para que los ciudadanos del lugar emitieran su voto. Este viernes iniciaron las coordinaciones con el personal del MINAE a fin de establecer el sitio dentro de la estación donde instalarán el recinto electoral.